hola yo soy meli y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal donde les hablo de libros ya sé que acabamos de iniciar un nuevo año pero no les había platicado acerca de los libros que leí en noviembre y diciembre y si ya vieron mi vídeo de los mejores libros que leí en el 2022 hay muchos libros que leí en estos meses que se volvieron de mis favoritos de todo el año así que creo que ya es momento de hablarles acerca de ellos y sin más que les parece si comenzamos con los libros que leí en el mes de noviembre el primer libro que leí en este mes fue circe de madeline miller ella es la misma autora de la canción de aquiles y ya saben que fue un libro que me hizo sufrir muchísimo pero por esta misma razón estaba muy emocionada por leerlo además de que sentía que era el momento perfecto porque yo recibí este libro como parte de la dinámica del libro viajero que consiste prácticamente en recibir un libro lo tienes que leer marcar y luego se lo tienes que pasar a otra persona para que haga exactamente lo mismo algo así como una cadena de lectura y también porque había encontrado una lectura conjunta para leer este libro entonces era el momento perfecto para hacerlo y bueno prácticamente circe nos habla acerca de una joven hechicera quien es hija de dioses muy poderosos pero como la hechicería es una habilidad de los mortales circe es desterrada por su familia a una isla muy lejana y en esta isla circe tendrá que aprender a sobrevivir prácticamente a hacer un mejor uso de sus poderes a desarrollarlos también conocerá a un hombre de quien terminará completamente enamorada y que por esta razón desatará muchísimas otras tragedias como estamos hablando de mitología griega y de dioses pasan periodos larguísimos de tiempo les estoy hablando de cientos de años entonces en este libro iremos leyendo todas las vivencias de circe desde el momento en el que nace hasta muchísimos años después de verdad fue un libro que disfruté muchísimo desde la primera página yo creo que con las primeras 10 ya había derramado varias lágrimas y es que siento que está tan bien narrado que todo lo que pasa el personaje sientes que te está pasando a ti también además de que pude sentirme identificada con muchas de sus vivencias y sentires así que fue un libro que me gustó muchísimo a pesar de que el ritmo de lectura y que la trama principal me gustó un poco más que la canción de Aquiles yo a este libro le di 4 de 5 estrellas y ya saben que cuando le doy esta calificación a un libro significa que me gustó muchísimo considero que es un libro muy bueno y que también se los recomiendo creo que si no le di las cinco estrellas completas fue porque sigo pensando que la mitología no es lo mío pero de igual manera es una lectura que disfruté bastante marqué un montón de páginas y que estoy segura que les puede gustar el segundo y último libro que leí en el mes de noviembre fue nada más y nada menos que llámame por tu nombre de andrea simen yo estaba esperando leer este libro desde que vi la película que es una de mis favoritas de romance todas las personas a las que les mencionaba este libro me decían que me iba a fascinar que me iba a encantar y a pesar de que mis expectativas estaban altísimas logró superarlas completamente porque a este libro yo le di 5 de 5 estrellas llámame por tu nombre nos habla acerca de elio quien es un adolescente de aproximadamente 17 años que vive con su familia en un pueblo de italia la familia de elio tiene la costumbre de recibir a personas desconocidas a su casa para que se queden a dormir durante una temporada algo así como si fuera un intercambio estudiantil pero aquí pueden asistir personas adultas y es aquí cuando conoceremos a oliver quien es un escritor norteamericano que pasará una temporada en la casa de elio a pesar de que oliver es años mayor que elio ellos comenzarán a entablar una relación que va muchísimo más allá de la amistad algo que me fascinó de este libro es que está narrado en primera persona desde la perspectiva de elio entonces podemos leer absolutamente todos los pensamientos de él con respecto a oliver y a pesar de que elio tiene una mentalidad muy de adolescente intenso respecto al amor yo estaba soñadísima leyendo este libro y es que no sé ustedes pero yo soy muy fan tanto de las películas como de las historias en donde no necesariamente pasa algo siento que este es uno de esos libros en donde el personaje puede estar en su cama pensando viendo al techo y aún así va a ser completamente interesante y bellísimo entonces de verdad fue un libro que disfruté un montón si ya vieron la película les puedo decir que si es muy similar pero el hecho de que esté narrado en primera persona hace que sea una experiencia completamente diferente estoy muy emocionada por leer la segunda parte que ahorita no me acuerdo cómo se llama pero se las pondré por aquí espero que sea un libro que lea en este año así que cuando lo haga ya les platico qué me pareció ahora pasando a los libros que leí en el mes de diciembre comenzamos con el reflejo de la bruja de raiza rebeles si me siguen en instagram sabrán que no puedo callarme con este libro porque se volvió uno de mis favoritos del 2022 y no únicamente porque soy muy fan de raiza sino porque me encantan los temas de brujitas de magia de cultos entonces este libro tenía muchísimo de eso y este libro nos va a hablar acerca de lena que proviene de una familia de brujas ella es una bruja de cocina es decir que su principal elemento con el que trabaja es el fuego ella hace postres mágicos que sale a venderle a las personas de hecho les hice un vídeo inspirado en una de las recetas que aparece en este libro se los voy a dejar abajo en la descripción pero también otra de las habilidades de lena es que puede ver y hablar con espíritus algo muy importante de mencionar y que corresponde a la trama principal de este libro es que lena tenía una hermana que quedó atrapada en algo así como otra dimensión por esta razón lena hará lo imposible para tratar de salvar a su hermana y es aquí cuando acudirá a un demonio llamado caleb para intentar ayudarla creo que estos son detalles suficientes para que se animen a leer el reflejo de la bruja siento que si les gusta los libros de fantasía y que tengan temas un tanto oscuros creo que puede ser una excelente opción para ustedes entonces si ya te llamaba la atención este libro pero no te has animado a leerlo toma este vídeo como una señal y hazlo estoy muy segura que te va a gustar y si lo hacen o ya lo leyeron cuéntenme qué les pareció en los comentarios pasando a mi siguiente lectura del mes de diciembre el segundo libro que leí fue heima es hogar en islandés por laia soler tenemos que hablar de este libro se fue a mi lista de los peores libros del 2022 y es que déjenme les cuento este libro nos habla acerca de laura quien es una chica de 19 años que toda su vida ha visto el mundo en blanco y negro debido a una condición con la que ella nació en donde no puede ver los colores es algo así como el daltonismo pero a diferencia de esta otra condición ella no puede ver absolutamente ningún color y como nuestra protagonista acaba de pasar por una ruptura amorosa muy dolorosa decide tomar un vuelo a islandia sin permiso de sus papás para conocer a un muchacho que conoció por internet y bueno ella conocerá a este chico y también a uno de los mejores amigos de él y ellos le darán tours por distintas partes de islandia incluso rentarán juntos habitaciones de hotel y dormirán juntos lo peor de todo es que este viaje y todas las cosas que ella empieza a conseguir en islandia las compra con la tarjeta de crédito de su papá entonces su papá la amenaza con que vuelva si no le va a cancelar la tarjeta de crédito entonces ella saca una cantidad mayor para poder sobrevivir durante esos días y bueno este libro estaba comenzando a ser una de esas historias de autodescubrimiento y así pero se transformó en una cosa completamente diferente y es que luego resultará que ella nunca ha visto los colores pero únicamente puede ver el aura de las personas y luego descubrirá que uno de los amigos pertenece como a una tribu mágica que cazan estrellas no no para mí fue una lectura que no disfruté para nada creo que lo único bueno que puedo rescatar es que el ritmo de lectura es muy rápido si me entretuvo pero hice un montón de corajes porque sentía que tanto la protagonista como los otros personajes y la situación en general era una gran red flag a este libro yo le di dos de cinco estrellas la verdad es que muy pocas cosas me gustaron no es un libro que yo recomendaría pero a mí me lo prestaron y la persona quien me lo prestó le había gustado mucho entonces no porque a mí no me haya gustado significa que a ustedes tampoco pero se los dejo a su consideración pasando a mi siguiente lectura de el mes de diciembre creo que ustedes ya saben de qué libro les voy a hablar y ese fue la hipótesis del amor de ali hazlewood este libro se convirtió en uno de mis favoritos del 2022 y eso que ustedes saben que yo no le tenía para nada de ganas cambió completamente la percepción que yo tengo acerca de los libros de romance de hecho me dan muchísimas ganas de leer más libros de este género y es que déjenme les cuento yo no sabía que este libro era un fan fiction reylo yo soy muy fan de adam driver y a pesar de que no soy la más fan de las películas de star wars genuinamente kylo ren es mi personaje favorito y la hipótesis del amor nos habla acerca de oliv quien es una chica que está estudiando su doctorado ella es científica y que tiene una mejor amiga que se está empezando a enamorar de una de sus relaciones pasadas oliv está tratando de demostrarle a su amiga que ella está completamente bien con que salga con uno de sus ex novios y una manera de demostrarle esto es besando a la primer persona que se le aparezca enfrente y esta persona que estaba enfrente de oliv es nada más y nada menos que el doctor adam carlson y bueno esto es algo que les impacta muchísimo a ambos sobre todo a oliv porque adam carlson es un doctor sumamente gruñón y que suele ser muy duro con las personas de hecho es muy popular entre los demás científicos de al mal carácter que tiene adam así que oliv está completamente apenada ella trata de explicarle la razón por la cual lo besó y oliv esperaría que él la odie por completo que incluso la corra o la demande pero él entenderá la situación por la que está pasando oliv con su mejor amiga y aceptará fingir tener una relación con ella con esto les digo que el libro está basado en el cliché de relación falsa que es uno que yo jamás había leído y a pesar de que tengo muchas cosas que decir acerca de este libro me gustaría que fuera una total sorpresa para ustedes si es que deciden leerlo así que ya no les diré más les digo yo lo amé muchísimo le di 5 de 5 estrellas y las partes que marqué fueron todas las escenas que me hicieron gritar literalmente así que nada de verdad es un libro que recomiendo 100% y pasando al último libro que leí en el mes de diciembre fue uno bastante cortito llamado el club de las niñas fantasma de raquel castro y alberto chimal este es un librito que decidí leer porque me llamó la atención su portada y el título y además porque quería leer algo cortito antes de terminar el año y este libro nos habla prácticamente de la típica niña fantasma que se aparece en las escuelas pero en esta historia nuestros protagonistas carmen y rené que son unos niños de primaria deciden ir a investigar unos edificios abandonados de su escuela en donde se dice que se aparece una niña fantasma aquí descubrirán que el fantasma de esta niña lleva décadas atrapada en estos edificios así que ellos harán todo lo posible para finalmente liberarla es un libro muy bonito y entretenido siento que sí es un libro meramente enfocado a un público infantil pero como les menciono de igual manera me entretuvo leerlo yo le di tres de cinco estrellas pero es por esta misma razón que les comento y bueno esos son todos los libros que leí en los meses de noviembre y diciembre como pudieron ver muchos de ellos se fueron a mi lista de mejores libros leídos en el 2022 y nada de verdad estoy muy contenta con todos los libros que leí en el año leí un total de 38 libros este año me propuse leer 40 libros así que estoy muy emocionada por descubrir cuáles serán mis siguientes libros favoritos cuéntenme en los comentarios si ya leyeron algunos de estos libros me encantaría saberlo creo que yo me despido pero antes les recuerdo que me pueden encontrar en instagram y tiktok como meliby.books y también en goodreads donde actualizo mis lecturas muchas gracias por haber visto este vídeo y espero que podamos vernos una próxima vez no 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 no